¡Que se sienta! Mr. Ray Mr. Ray Mi dinero en el banco y ustedes en la banca esperando para salir a jugar después que yo me tranco Me gusta el canto, a mí me encanta, pero cuando canto, abuelo y canto, por eso es que soy la tranca No me quedo dado, no soy manco, pero si yo me pongo a prueba, voy por encima como bancar Si me caigo, me levanto, si quiero una mano que me ayude en la mía, no quiero palanca Tranquilidad viene de tranca, estate tranquilito si no quieres chamaco que yo me tranque Dime si me molesto, refresca que te veo fresco con el tú que es una franca La tranca, la tranca, te lo digo yo que soy la tranca La tranca, la tranca, y yo sin la tranca yo mismo me felicito Tú lo dices y no lo visualizas, es como si tú quisieras ahora hacerle esta y el aterriza Loca la elegancia con la pizza, parece que estoy caíndo y sigo firme como la torre de pizza El pasaporte generiza, en la remisa, fulanito con el tiza, tiza, me bajé muerto sin misa La mataron, pero la risa Toco como cubanito, como si yo pensé yo fuera tan facilito, como si cobrar los bello cobre un delito Yo soy la tranca, yo mismo me felicito La tranca, la tranca, te lo digo yo que soy la tranca La tranca, la tranca, yo soy la tranca, yo mismo me felicito Felicidades para mí mismo, no estoy pegado de vivir del populismo Hagan cantar sobre la música, no apoyarse el ritmo Esas estalla con las torres, partimos los trajiquismos La tranca, la tranca, la tranca, ella se motiva cada vez que tú me rompa La tranca, la tranca, la tranca, ella me motiva y con el tiempo me les banca Ulukalakala, Ulukalakala, yo soy la tranca, yo mismo me felicito Ulukalakala, Ulukalakala, yo soy la tranca, yo mismo me felicito ULOKA N. KAMÁ, MUCHAS DE LAS SEGÚCIAS 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 Puedes que corres punting o se corres punting Bájaros un chipá, no metas tus troncos Ando con bling bling como palo te impuesto Y la mano en el anillo como lo de Roma en pai Quiero contarle a tu mujer, cuando to' lo que pasa es mi mujer. Eso la verdad no puede ser, cuando quiera te la ahorro, pero no me da placer. Porque yo sigo con esto que me enseñó Elizabeth. Y tu bebé te saca todo mi nombre, pero a ti te tiene como el ponce. En la mano tengo más de once, en el pop y el mano es de once. Y tu bebé te saca todo mi nombre, pero a ti te tiene como el ponce. En la mano tengo más de once, en el pop y el mano es de once. Las cubanas que brillan de lejos, esas son las razas que no me quedan. Yo no sé si tú estás visto muy bien en el espejo. Yo no siendo un fostín y tú no quedas de los viejos, pero mismo párale. Lo que estás pensando, dale, hágale. Es innecesario que discute, favorcito hágame que parecemos árabes. Cada uno tiene siete budas. Y tu bebé te saca todo mi nombre, pero a ti te tiene como el ponce. En la mano tengo más de once, en el pop y el mano es de once. Y tu bebé te saca todo mi nombre, pero a ti te tiene como el ponce. En la mano tengo más de once, en el pop y el mano es de once. Y tu bebé te saca todo mi nombre, pero a ti te tiene como el ponce. En la mano tengo más de once, en el pop y el mano es de once. Y tu bebé te saca todo mi nombre, pero a ti te tiene como el ponce. En la mano tengo más de once, en el pop y el mano es de once. Y tu bebé te saca todo mi nombre, pero a ti te tiene como el ponce. Pero la muestra como el ponce, ella te la sufra. Y de ese plan, hace que yo me impuse. Póntelo pa' ti, uchi, pa' que me use. Dale mami, suave, pero no abuse. Sin licencia mi vida conduce. Dime que tú crees eso que te propuse. Porque soy abajo, te sabe dulce, oh, porque soy abajo, te sabe dulce, oh, porque soy abajo, te sabe dulce, sabor a caramelo, y se dulce, por eso es que es pa' tu celo, hey, yeah. 6 y 0, cigarro, se ha pagado, copa de vino, trago ya, casi trato, roja pa' quitar los dos, estoy sudado, muy bien el tiempo, aprovechado, cuando estoy contigo, solamente contigo, yo más lejos de trabajo, no sé ya de mis amigos. Tú, bien, tú no lo pido, en el olvido, yo dejé hasta las demás. Tú, tienes algo que me dio más allá. Dime que cosa es, porque eso me sabe algo. Tú, para que me use, dale mami, suave, pero no abuse. Sin licencia mi vida conduce. Dime que tú crees eso que te propuse. Porque soy abajo, te sabe dulce, oh, estoy abajo, te sabe dulce, oh, porque soy abajo, te sabe dulce, oh, porque soy abajo, te sabe dulce, oh, porque soy abajo, te sabe dulce, la bola, no era mejor, entonces dulce, que es buena, te hacerlo. Ella no tiene olipán, pero la muestra cómo produce, ella tiene su plan, y de ese plan, hace que yo me impuse, eh, ponte los panties, y pa' que me vean. Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto, eso me va a doler, hablando más de ella, sin tú conocerla, sabiendo que vale mujer, pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender, yo que todo me entero. Tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero, tú estás llorando un mar, y yo llorando un aguacero, pero la verdad no quiero, mis traves. Tu historia está mal contada, nadie te la cree, no fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia es al revés. No fui el que te dejé, la tuya está mal contada, nadie te la cree, no fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia es al revés. Esa historia era al revés, no fui el que te dejé, la tuya está mal contada, la tuya está contada tu manera, la tuya yo siempre yo soy el malo, soy la fiera, soy el papel acero, tú no la vas a ver la acera, una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Y que más no quisiera, hijo, ojalá y reconocerás tú, que aquí el malo nunca fui yo, aquí la mala fuiste tú. Dale, dale tu versión, y monta tu película, tu peliculón, ve y dale, dale tu versión, y métele remio a la misma canción. Dale, dale tu versión, lenguaje de adulto y conciencia ficción. Dale, dale tu versión, dale tu versión, la historia está mal contada, nadie te la cree, no fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia es al revés. Esa historia es al revés, yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada, nadie te la cree, no fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés, esa historia es al revés, yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada, anda con él. Diciendo que cuando yo lo vea junto, eso me va a doler, hablando más de ella, sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender, yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero, pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal. Y anoche ella se encontró cupido y le dijo que no tenga conmigo, le dije que no quiere invento, no palabras ni ni se me ha pedido. Y si es verdad lo que te contarás, tú te repito de que se equivoque, pero te pago tu salario a diario, pa' que su reporto siente menos de padre cupido. Y cuántas veces tengo que decirte, que no te sientas a hablar de mí con ella, ni ella conmigo. A ser de cupido, coño mi tanque, que la mentira de ella misma sea quien te ponga en mi parte. Charly White, con finita. No le hagas caso que todo es mentira, que no sabe que yo fui y supiese el amor de su vida. Mentirosa, muy traicionera, que yo tuve que soltar la popandolela. Ay, no le hagas caso, todo es mentira. No le hagas caso, no le hagas caso, todo es mentira. Mentira. Dice, no le hagas caso, te debo estimar de su fracaso, te debo una loca contrapaso, te lo hice rechazo. Jamás de nuevo me tenés en tu brazo, te debo un papelón, un papelazo. Así que mejor te busca otro, ¿por qué? Porque de tus hijos ya no soy un payaso, no me buscas otro reemplazo. El camino es lento, pero di mi primer paso. Padre cupido, y cuántas veces tengo que decirte, que no te sientas a hablar de mí con ella. Ni de ella conmigo, a ser escupido, coño a mi taque. Que la mentira de ella misma sea quien te ponga en mi parte. Charly o algo. No le hagas caso, que todo es mentira. Mentirosa. Que no sabe que yo fui y supiese el amor de su vida. Mentirosa. 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 Traicionera Que yo tuve que dejar la bandolera Ay, no la veas nada No me hagas pedida No me hagas pedida No me hagas pedida No me hagas pedida Yo me hice tu vida Y yo a cambio Yo no tengo nada Me voy sin desgracia Pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas Por favor, déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo Yo me quito No es lo mismo llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Yo lo vivo, no lo publico Que te vayas bonito Que tú eres de los pebocitos Me cambiaste por alto Me haría por alto más rico Yo fui mucho y tú muy poquitico Si me voy de tu vida A ti no te voy a decir nada No habría una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Tú me diste tu vida Yo a cambio Yo no te di nada Me voy sin desgracia Pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas Por favor, déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo Yo me quito No es lo mismo llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Yo lo vivo, no lo publico Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, 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 oh Que tú eres de los pebocitos Oh, 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 oh Me cambiaste por alto mejor Y yo por alto más rico Oh, 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 oh Muy poquitico Ay, de lejito Te quiero pero de lejito Si traigo soy yo más traigo Que tu noviecito Todo está bien, todo está rico Porque tú tienes que ir a la onda Estoy en todos los sitios Me coge tu justa y camina Ella, yo no estoy pa' tu timbajo Yo estoy pa' de tu vecina No me sofoque más la prima Si tú quieres, me gusta Yo estoy pa' que estoy entre arriba Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, 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 oh Que tú eres de los pebocitos Me cambiaste por alto mejor Y yo por alto más rico Oh, 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 oh Yo soy mucho y tú muy poquitico Que te sientas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 不要 y 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 Para todos los proyectos que se ríe Esto es fórmula que yo no quiero, que yo no quiero Hoy tú sabes que me hagan yo A mí lo que me mata es tu madre vecina A mí lo que me mata es tu madre vecina A mí lo que me mata es tu madre vecina Bonito, apretado, todas las manos sin falta Las mujeres son la distanita porque no la dicen que me acuerda Bonito, apretado, todas las manos sin falta Las mujeres son la distanita porque no la dicen que me acuerda A la matador A la matador Me dicen en la calle los panas cuando me ven A la matador Que tú la están matando pero tú no dices quién A la matador Es que sabe lo que da, no se deja ver Amiguito tu y marido de tu mujer A la matador Haciendo lo que sabe hacer Para probar lo que me acusa a mí me tienen que... Negándolo todo Viviendo mis manejas, viviéndolas, negándolo todo Oye, tira lo que tú quieras yo llevo de todo Bonito, apretado, y todos los demás por supuesto Las mujeres son la distanita porque no la dicen que me acuerda Bonito, apretado, y todos los demás por supuesto Las mujeres son la distanita porque no la dicen que me acuerda Habla matador Me dicen en la calle los panas cuando me ven Habla matador Que tú la están matando pero tú no dices quién Habla matador Habla matador Habla matador Habla matador Habla matador Esto es el mejor con el mejor Está ahí en la casa Habla matador Habla matador Habla matador Esto es el mejor con el mejor Bonito, apretado, y todos los demás por supuesto Las mujeres son la distanita porque no la dicen que me acuerda Oye, bonito, apretado, y todos los demás por supuesto Las mujeres son la distanita porque no ando diciendo que me acuerda La gente que reggaetó Ella se va a lo más abajo Sus fines de semana son Sus fines de semana son Tiempo, madera y de regao Tiempo, madera y de regao Que viaja ya listo Los fines de semana te metí en esa web Con ella siempre así Con ella no te enojo Todo le dice yes En inglés Seguro que yes Pero tiene una amiguita Que vive en Jalito Los fines de semana te metí en esa web Con ella siempre así Con ella no te enojo A todo le dice yes Ey A todo le dice yes Lo mismo habla en español que en inglés He's tight Anda por las Sons of West Escuchando la música del best Las abuelas viven en Northwest Fanatic que las niggas no lo ves Y todo lo que use es caro Porque una vez que su vida es un descaro Se me saca la mano yo le paro Ella lo que no sabe es que también soy un paro Cuando escuché reggaeton le sube la presión Es de la única forma que olvide el estrés Ella deja la timidez Cuando se me va pasa West Cuando escuché reggaeton le sube la presión Es de la única forma que olvide el estrés Ella deja la timidez Cuando se me va pasa West Ella tiene una amiguita Que vive en Jalito Los fines de semana te metí en esa web Con ella siempre así Con ella no te enojo Todo le dice yes Si no te enojo en español conmigo No tengas pena te lo digo en inglés En inglés Seguro que yes Pero tiene una amiguita Que vive en Jalito Los fines de semana te metí en esa web Con ella siempre así Con ella no te enojo Todo le dice yes Ey Todo le dice yes Todo le dice yes Todo le dice yes Cuál es el celo si no estamos Ni semejantes ni cercanos Tú sabías yo también Así que ahora aguantamos Y esto es la cara 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 Y esto es por los años Ey Si nos vemos nos saludamos Acuérdate que voy de mano Ahí está Y no te paso Un taratazo Un talentazo No es un palo es un palazo No es un palo es un palazo 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 Tú sabes cómo me pongo pa' que me invitan, pa' que me invitan Yo soy un pita, tú un fuera de vista, la mismísima bombita Yo sé que muchos no me quieren por comerla dan, pero todos me imitan A mí está la cruz de espada, por eso es que le levanté las evitas En la calle, ey, tú lo fajo, cómo me desplazo, ey, tú lo fajo Yo soy un talentazo Ey, tú lo fajo Un palo es un palazo Un palo es un palazo Un palo es un palazo Mas un palo es un palazo Ey, ey Baby, 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 trai Junia Ja, 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 ja La tranca do Bahiaí Vitaí DJ, 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 DJ Un palo es un palazo Mr. Ray Mr. Ray Mr. Ray Un palo es 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 un